Y es con tiempo, que es lo más complicado Oigan, escuchen, plan B Vamos a transportar los antivirales en aerodeslizador Quiero esos cilindros en vehículos distintos Intercepta los cilindros No podemos dejar que los colmillos saquen una sola muestra Vale, vamos a subir por aquí porque aquí hay caja de escondida Miren, aquí hay una A ver si me da algo porque como No, es que ya las había destapado antes El otro día jugué, hace como un día jugué Y como no terminé la visión Se quedó bloqueado Se queda bloqueado el, como se llama El chingado Cofre Y esta no se abrió Allá hay una caja, miren Ah, es con esto Ahí se abren las puertas Sí, tampoco me va a dar nada Porque ya la había abierto antes Vale Pues ya está Vámonos, nada más es Está raro Debería de darme Pero bueno Dispositivo refrigerador Detectado Deben ser los antivirales Un agente Necesita apoyo Diablo, señorita ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, tenemos uno muerto. Bien. Tenemos que cargarnos primero a este, ¿vale? ¿Por qué me cargo primero a este? Porque este es el que los revive. Y son un dolor de cabeza cuando los reviven. Línea de visión bloqueada. Matando a ese y los demás son pura peneja. ¡A punto al enemigo! ¡Cuidado! ¡Una...! ¡Una...! ¡Joder! Así me matan. Dios santo. ¡Uy! Estaba disparando con esa metralladora. Pedacito animal. Vale. Hasta aquí vamos bien. Ya solo nos queda ese de allá. Ahí están que ya muerto. Vale. Hasta aquí todo tranquilo. ¿Qué es eso? Ah, no, es el de donde apuntaba. Ya. Pasa nada. Bueno, chicos de aquí. Y nada más van a salir los perritos. No se emocionen en matar al perro. Creo que no se va. Si no me recuerdo, no se va. Es como una especie de perro. Pero primero maten a todos los que puedan allá. Si pueden matar al... Al cilindro para adelante. Pero si no. No se aloquen en matar. Exploten mañana. Es bueno no matar este... ¿Cómo se llama? Completamente el... El mono ese. Porque se acerca el... El tipo ese. Y si se acerca, pues ya. Lo matas y ya no te estorba. El problema es que solamente matas a... Solamente matas el... ¿Cómo se llama? El... Al mecánico. No matas al tanque. Y el tanque te puede seguir disparando. Si esta en una buena posición. Opa. ¿Tú? No. No. Si. Tengo un tanquecito de laverno acá volviendo. Muerto el tanque. Vale, voy a moverme por acá. Carajo no. Esta madre es el único malo de... Vamos. Eso es lo único que no me gusta de los pinches formillos que tardan un huevo en salir. Se esconden un montón. ¿En serio? No es el mío. Madre. Dios, me quedé sin balas. Es el único malo de estas misiones. Vale, qué bueno que te viniste a entregar solo. Dios, todavía tengo otro. Vale, bien. Ahora me están reparando al tipo este. Sácalo. Vale, sácalo. Sácalo. Vale, bien. Y eso pasa si matas al... ¿Cómo se llama? Al tipo que está haciendo esa tontería. Ahí está la pinche... Pues aquí está. Llamamos a los aliados para que recojan el cilindro. El primero. Nuevo dispositivo refrigerador detectado. Ve por el segundo cilindro. El equipo de apoyo se encargará del primero mientras tanto. Obrimos la puerta. Vamos a recargar balas lo suficiente porque... Ahora sí. Vámonos. Ah, era la segunda parte de la misión. Que es donde ya se pone más complicado el acento. El enemigo capturó uno de los aliados. Dos cilindros. Intentan interceptar el otro. Defiendan el puente y protejan el cilindro. Madre, no lo veo. Cuatro. Este reconocimiento. Se me hace que hay un francotirador más adelante. Sí, tengo un francotirador. Ve avanzando despacio porque esta zona siempre se plaga de... De enemigos. No hay ningún problema. Muerto. Claro que estoy vivo. Yo pensaba que estaba yo muerto. Tonterías. Te ven. Dios, para ser malo. Muerto. Solicitud denegada. No podemos arriesgar las actividades. Sí, ya sé. Vamos a movernos porque seguramente el escopetero también se tenga que mover. Vale. Vale, bien. Perfecto. Perfectísimo. Podemos avanzar un poco más. Sin miedo a que nos deschavete. Agarramos la minigun. Vale. Ah, se atoró. Vale, bien. Recuperamos algunas balas de protección. Y avancemos. Vale, bien. Nos quedan pocas balas. Vamos, de todos modos. Vamos, avancemos. Aquí va a empezar el problema. Puta me lo cubrió. Ya lo tenía. Mira, mira. Uh, que madre te acercas demasiado. Está como queso. Otro queso que cree que iba a matar con eso. Mató. ¿Qué? Ah, me lo desactivó el pen. Ya nada más queda ahí. Como ven son tres enemigos, pero cuando juegas en un grupo son más enemigos. Dispositivo. Dispositivo pen. Vale. Vamos por segundo y ya vamos hacia la nave. Está algo larga la misión, pero está bastante bien. El avión de Division. Está ahí en la parte de atrás del aerosol de deslizador. ¿Qué? Allí es donde vamos a pelear nosotros. Un coptero destruyó las turbinas. Estamos varados. Wyvern, tendrán que salir a pie. Y ahora mismo necesitamos esos antivirales, carajo. ¿Quieres que oyas? Pensaba que me conocías mejor. Es una orden, Wyvern. Wyvern, ¿me recibes? Sube a ese aerodeslizador y consigue el resto de los antivirales. El equipo de apoyo protegerá los cilindros. Ahí viene uno. Puta, no le pegué. El problema es que tengo a dos tiradores. No uno, dos. Este es el que más me preocupa porque se tira bomba. Tengo uno. Me falta otro. Con el pulso offence quedó quieto. No sé que eso es una ventaja para nosotros. Otro pulso offence y se acabó. Vámonos. Como ven, está sencillo. Jugarla en modo fácil está sencillo. Ahora el problema es jugarla ya en modo complicado. Es un desafiante. En modo difícil ya es más complicado. Fuera. Cuero, estoy... Fue por este idiota. Me va a joder toda la puta partida. Oye, cómo me vio. Son pendejadas. ¡Ah! ¡Muerde! Vale, bien. Ahora hay que buscar ya las tengo tres. Fuera. Uno muerto. Uno muerto. La única mejora que no me ha gustado de... ...de la habilidad del... ...como se llama? El francotirador. De la especialización. Es que la de la curación me quita la mitad de la vida y no me gusta. Cuando juegas solo casi no te sirve. Lo mejor es quizás... ...con otra ocupación es un poco mejor. Vamos a avanzar. Ya podemos avanzar. Tenemos libre... Bien. Vamos a curarlo. Entonces constantemente estás en mucho peligro. ... ... ... ... ... ... Vale. Estoy tomando las balas del francotirador. No las estoy usando ahorita, chicos, por una sencilla razón. Porque precisamente las voy a usar para el jefe final. El jefe final de esta... ...de esta misión... ...es una muchacha. Y está bastante complicada, eh. Déjenme decirles. Así que voy a tratar de matar lo más fácil que pueda. Voy a moverme. ... ... ... ... ... ... ... ... De esto a la cabeza. Entonces les iba diciendo que está muy complicado. Entonces tengo que guardar esos, esos pocos... ... pocas balas que me dan de... ... ...especialización... ... 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 4, normalmente uso 6 disparos y me faltan 2 todavía y no me las han dado, ah bueno ok, la llave que encontramos chicos sirve para abrir aquí miren ve y aquí te da un francotirador en un principio es uno de los mejores francotiradores pero ya después este pues se despiesa se despiesa ese francotirador para que podamos como se llama, hacer el francotirador que se llama Nemesis que es mejor que este preparen esos lanzamisiles respóndeme Wyvern, ¿qué haces? pudió volar en pedazos la condenada Casa Blanca, perdiste la maldita cabeza, tenemos que destruir a estos cabrones y es lo que voy a hacer Dios, está loca, agente haz lo que tengas que hacer para que no lances esos misiles vale puta, deja una pieza acá hay que recogerla carabina 44 interesante subamos y regresemos a donde estábamos y aquí vamos al final ya chicos, ya es la última parte de la misión donde nos vamos a enfrentar a la tipa y ahí vamos a acabar la verdad es que está bastante fácil en el nivel historia me gustaría traerles en el otro nivel pero no no se las puedo traer porque tardaría mucho se lleva a veces hasta dos horas o terminar una de esas misiones y yo no quiero que ustedes esperen tanto quizás les traigan nada más la parte final porque es donde está más complicado ok, aquí nos aparece el jefe vean nada más a partir de aquí vean todo lo que tenemos que hacer para poder llegar al final ¿vienes por los fuegos artificiales? no te decepcionarás y es francotis ahora lanza granadera y todo parece un agente esto lo tenemos que hacer primero es eso hay que matar lo más rápido posible esto se complica mucho cuando es nivel más alto vale vale mierda 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 como ven está muy complicado pero estoy sufriendo más por la ¿cómo se llama? por la bien se murió y esta madre es con tiempo vean me quedo un minuto y tanto y con más gente es más complicado mirá y van rotando los misiles y hasta el final sale la jefa y soltaron solamente a dos y aparte salieron acá otros ¿me vieron? vale bien oye no había visto este ¿me vieron? ahí se activó eso y solo son seis cosas que tienen que matar ¿verdad? tengo que dispararle a esto me muevo aquí atrás porque no quiero que me peguen porque no quiero que me peguen y aparte hay que parar a este otro cada uno de estos tiene dos cuando se haya matado me acordaré de ti pero no puedo decir eso de mucha gente muerto vale vamos a movernos vamos a movernos a la siguiente zona porque ¿qué es acá? en medio tenemos la primera parte aquí lo estoy haciendo muy fácil la verdad porque ya más o menos lo sé pero esto es muy complicado de hacer la madre ya se activó el tercero como ven estoy recibiendo muchos tiros vale tengo que desactivar ese otro y luego desactivar esto es muy complicado el máximo porque te disparan y como ya a nivel más alto hacen mucho más daño es mucho más complicado matar vale vale le explotaron en la cabeza esa es la JEPA creo sí aquí hay que tener ya cuidado porque esta te puede matar baja muchísimo lo que hay que hacer es el esto vale aquí le voy a reventar la cabeza tiene protección así que tengan mucho cuidado de no caer en su juego casi le reviento la protección ahora sí fuera dos disparo más y se muere fuera listo para eso se usa el franco y obtenemos pieza para nosotros los cilindros de los antivirales son nuestros nos aseguraremos de sacarlos de aquí vámonos aviso a mis aliados y se termina la misión así que esa es la misión negativo no disparen aún no podemos arriesgarnos a destruir los cilindros caray que buena suerte agente conseguiste los antivirales y destruiste una fortaleza de los colmillos negros además de neutralizar un ataque con misiles contra la base de operaciones un trabajo fantástico agente en serio pero esto no ha terminado y como pueden ver también conseguí ese bailecito miren 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 y bueno espero les haya gustado chicos yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima ese es el final de Division ya nada más regresamos a lo que es la fortaleza y pues ya eso sería todo nos vemos la próxima espero les haya gustado nuevamente soy Vir y no se les olvide comentar suscribirse y dejar su like si les ha gustado un besito les deja mi amigo el pajarito y nos vemos la próxima adiós hola amigos yo soy Vir si te ha gustado el video gracias por vernos dejame un like si te ha gustado no olvides suscribirte y no te olvides de checar siempre nuestras redes sociales yo soy tu amigo Vir me despido y muchas gracias por habernos visitado adiós